Y yo quiero que tú me lo presentes como tú presentas a un artista, buen artista, cantante de Amargue. Vamos a darle un aplauso al Super Sandy que está con nosotros. Vamos a dejar al Super Sandy para que presente a Julio César. Vámonos. Bueno, muchísimas gracias Agustín. Para mí es un placer estar contigo en el programa con Agustín, no es con el Super Sandy. Señores, yo quiero que antes de presentar al cantante que viene a continuación, ese gran intérprete higüeyano del mundo de la música de Amargue, quiero que ustedes mismos se den un fuerte aplauso. Yo también. Muchas gracias, muchas gracias. Señoras y señores, vamos a disfrutar tanto lo que estamos acá en el canal 14 con Agustín. Vamos a disfrutar de un tremendo intérprete de la música de Amargue. Vamos a disfrutar de Julio César. Vamos a disfrutar de Julio César.